Bien, primeramente quiero agradecer a este medio de comunicación digital y en segundo lugar saludar muy cordialmente, darles un abrazo fraterno, un estrechón de manos a todos los moradores de esta hermosa parroquia de El Porvenir del Carmen que cumple su 38º aniversario de creación. Esta parroquia es bastante interesante porque es muy productiva, es prominentemente ganadera, también es minera y también tiene muchas bondades arqueológicas y también de biodiversidad. Entonces estamos en un lugar muy promisorio de nuestro cantón Palanda y esperamos de que estos 38 años sean realmente el compromiso de seguir trabajando, unidos de la mano las autoridades, todas las instituciones, organizaciones productivas para que esta parroquia crezca en la medida que nosotros como gobierno nacional deseamos. Estamos gustosos, contentos, agradecidos con Dios primeramente y luego con la ciudadanía acá de esta hermosa parroquia. Tú sabes que el trabajo ha sido conjunto con el gobierno parroquial, con sus vocales y naturalmente con los compañeros concejales y el alcalde principalmente a la cabeza, siempre pensando en solucionar diferentes tipos de necesidades de nuestro cantón Palanda. Y esta vez estamos acá justamente agradecidos primeramente con el señor presidente que nos ha pasado la invitación, haciendo presencia acá para juntos con ustedes, con todos quienes hacen la parroquia y el porvenir del Carmen, estar contentos cumpliendo 38 años de vida política, 38 años de trabajo a lo largo y ancho de esta parroquia que por cierto es una de las más extensas de las parroquias que conforman el cantón Palanda. Así es que esperemos que Dios Todopoderoso nos dé la sabiduría y sobre todo creo que es importante hacer conocer a la ciudadanía que el trabajo ha sido conjunto con todos los niveles de gobierno, tanto consejo provincial, juntas parroquiales y municipio, para sobre todo alcanzar a llegar a los diferentes barrios de nuestro cantón Palanda.